En el video de hoy vamos a analizar la presencia digital, la presencia física y la legalidad de la propuesta de inversión llamada VersubBot. VersubBot se autodefine como Nuestro robot trader consta de un sistema que utiliza algoritmos capaces de realizar operaciones en el mercado de inversión. Así puede aplicarse en las operaciones de diferentes derivados financieros o activos bursátiles, como acciones y contratos de futuros. Ellos continúan diciendo Misión, proporcionar seguridad y rentabilidad a corto, mediano y largo plazo. Visión, proporcionar la mejor experiencia posible para usted en la automatización de ganancias descentralizadas. Valores, tu capital en tus manos. En cuanto a su página web, los registros públicos en internet muestran que este dominio VersubBot.net fue creado el 25 de septiembre del año pasado 2022, lo que eso hace que sean 269 días, alrededor de 9 meses, con respecto a la captura de la pantalla para la grabación de este video. En cuanto al análisis del tráfico desde internet hacia su página web, al momento de la grabación de este video, SimilarWeb dice que los principales países que generan tráfico hacia la página web de VersubBot son Brasil con un 60.37%, España con un 38.35% y Japón con un 1.28%. En cuanto a redes sociales oficiales, aquí en su página web VersubBot nos dice que tienen redes sociales oficiales en Instagram, Facebook y YouTube. En el caso de Instagram, el post más antiguo es del 27 de marzo de este año 2023. En el caso de Facebook, con una cuenta de Facebook reutilizada, la publicación más antigua es del 27 de marzo de este año 2023. Y en el caso de YouTube, la sección acerca de dice que este canal de YouTube se creó el 31 de mayo de este año 2023. Al finalizar este análisis a la presencia digital de VersubBot, es decir, de su página web, de su material de marketing y de sus redes sociales oficiales, debo decir que después de haber esperado durante varios días por el lanzamiento y actualización de esta su página web, es decepcionante ver lo que hay, o mejor dicho, lo que no hay, en esta página web que dice ser la de una propuesta de inversión. Por ejemplo, en la sección de quiénes somos, donde uno esperaría ver quiénes conforman al equipo de fundadores que está detrás de esta propuesta de inversión y cuáles son sus credenciales, es decir, sus estudios y experiencia en las áreas cripto y financiera, como para ellos ofrecernos dónde colocar nuestro dinero, vemos que ellos simplemente se limitan a decir que tienen un robot que, según ellos, tiene un sistema que utiliza algoritmos capaces de realizar operaciones en el mercado de inversión. Y en este punto podemos ver la diferencia con, por ejemplo, Binance. Binance también tiene una sección de productos donde ellos hablan de sus bots de trading, pero también tienen otra sección acerca de donde ellos hablan de sus fundadores. Adicionalmente se mencionan por nombre, apellido y ubicación geográfica a las personas que integran la llamada Junta Asesora Global para que cualquier persona pueda verificar su existencia y credenciales. Volviendo a ver su bot, es justo decir que esta página web parece más la compra de una plantilla barata y genérica de menos de 100 dólares a cualquiera de las personas que ofrecen este tipo de servicios económicos en Fiverr. Se parece más a eso que a la página web de una propuesta de inversión seria. Creo que también es justo decir que se consigue más información útil en una tabla nutricional de Corn Flakes que en esta página de Versubot. Con respecto a la dirección de la empresa, ni en su página web, ni en su material de marketing, ni en sus redes sociales oficiales, se menciona que Versubot tenga una oficina o local en alguna parte del mundo. Con respecto a la constitución de una empresa, ni en su página web, ni en su material de marketing, ni en sus redes sociales oficiales, se menciona que Versubot tenga una empresa formalmente constituida en alguna parte del mundo. Sin embargo, aunque la tuvieran, en este punto debemos recordar que la constitución de una empresa no es una garantía de que el negocio que se está ejecutando en dicha empresa sea 100% legal. En este canal de YouTube, estamos cansados de analizar cualquier cantidad de propuestas de inversión que teniendo sus registros de empresas en algún lugar del mundo, han terminado siendo una estafa. Nuestro querido embajador, que te haga el honor de acompañarme para oficialmente darle apertura y darle nacimiento a estas oficinas corporativas de marketing ahora aquí en su base, que va a ser los Emiratos Árabes Dubái. Con respecto a lo que es verdaderamente importante, como es la licencia para desarrollar la actividad que está haciendo Versubot, esta oferta o promesa de hasta un 2% diario de ganancias por la inversión, lo cual se traduce en hasta un 60% mensual de ganancia por dicha inversión, ellos no nos muestran ni en su página web ni en sus redes sociales oficiales ni en su material de marketing si ellos poseen una licencia financiera para realizar esta oferta de ganancias al público. Al finalizar los análisis combinados a la presencia física y al aspecto legal de Versubot, es decir, de la dirección de la empresa, de la constitución de una empresa, pero sobre todo de la licencia financiera para realizar este tipo de ofertas de inversión al público, debo decir que aparecen banderas rojas y suenan alarmas por todos lados. Este video sobre Versubot pudo haber terminado aquí, con todas las alertas y banderas rojas que aparecen luego de los análisis a la presencia digital, presencia física y el aspecto legal de Versubot como empresa. Sin embargo, hay una gigantesca bandera roja adicional que debo compartir con ustedes. Material de marketing identifica a un personaje llamado Aldo Toledo como el CEO o cara y cabeza visible de esta propuesta de inversión. En este punto hay que recordar que, ante la oleada de comentarios negativos que él tuvo por su participación también como CEO en la recientemente fracasada turbia propuesta de inversión llamada Quanticon, la cual estuvo activa desde finales del año pasado 2022 y hasta principios de este año 2023, turbia propuesta de inversión que le trajo la pérdida de todo su dinero a todas las personas que creyeron y participaron en ella. Esto fue lo que dijo Aldo Toledo como respuesta a esos reclamos. Recordemos. Con este tipo de empresas, cuando no funcionan, uno no va. Quanticon a mí me parece muy bien una empresa que lo hayan elaborado, que sus dueños, que no tengo por qué nombrarlos aquí también, ustedes mismos se encargaron aquí abajo de nombrarlos, que sus dueños lo hayan creado, que sus dueños lo hayan hecho, que sus dueños hayan intentado hacer algo, pero como me contrataron para ser el CEO de esa compañía, y recuerda, el CEO no es ser el dueño, no sé, es perpento, no sé cómo llamarte, tienes que aprender un poquito más a Cholo, vete a una universidad, aprende. Ser el CEO de una compañía no significa ser el dueño de la empresa. Ellos me contrataron a mí para poder ser representante de la empresa y abrir Latinoamérica, pero cuando yo veo que una empresa no funciona, pues yo no voy a tirar a toda la gente a un barco que se hunda y a hundirme con el barco, no.